¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a minar mejor para que se quite no más como se quita allá cosas nuevas que se vienen para los canales y ya voy a subir gta y ya vamos a empezar con la campaña de years 3 y tú y el gato en tu canal no y va a haber este los sims 3 este es my más partiditas no hay a el juego de apv igual unas partiditas unas misiones qué más fifa fifa qué más este ya cuando por ahorita ya porque si es bastante y también el tiempo no nos alcanza exacto bueno vamos a irle dando al minecraft también minecraft exacto si no se olvide ver porque inició todo esto este quieres mucha piedra verdad ajá todos los monstruos ya conseguí bastante aquí abajo para remodelar va 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 este yo estoy haciendo bueno buscando a iron ya encontré bastante va 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 ay o ca... jajaja 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 si nos tocó vivir jajaja echarle ganitas y bueno ahora no me está dando hola no ya no ajá que vas a decir que contar es que... que cuentas jajaja jajaja nada ya me... estar yendo a recusar al macer jajaja echarle ganas jajaja jajaja si echarle ganas jajaja un buen compañero jajaja déjame alguna pala que cuentas pues... pues hoy lo único así que pasó interesante fue lo que te dije que atropellaron a la viejita y... y... si se pasaron de lanza con eso pero más fue lo de la servilleta no más así que... jajaja 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 planeta del planeta jajaja 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 hago tp cuando tp ahora y muy buenas a todos y el cotonete 730 730 es no va a decir me gusta me salió por las narices las narices yo tengo una bueno por los dos dos hoyitos hay un día más grande de que lado quieres la sala de cofres este como sea ahí te dejo la piedra que toda la que alcancé a agarrar 7 de madera un bistec cuero ah entonces está regresando listo voy a hacer la sala de cofres como sea ahí donde le ves aquí estaría y ya que hacemos como un tipo como se dice como una la casa la casa la casa de la la casa 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 deja pongo ya tenemos 43 de de carbón y 24 de iron voy a poner más la cosecha ya tengo título para para el video y hola tú no este relatos no mejor loco ahora te lo voy a minar espera Este Sí, sí, sí Vamos Observando el panorama Porque hay pingüinos en la cama A ver, yo creo que Con esto ¿Dónde? Típico lag 90 ¿Estás allá arriba? Ajá, este Como pasos allá arriba ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya me acordé ¿Dónde está? Esta casa tiene que quedar Ordenada Chida Con Toño Con Toñito Este ¿Tienes madera? Ah, pero La voy a quitar Sí Solo pásame dos Porfa ¿Qué de madera? Ajá Ahí hay uno Este Te voy a ir a hacer Tus herramientas de aire Ok ¿Quieres la armadura? ¿O? Este Yo digo que armadura Porque por mí Porque por mí Oye Toda la piedra Que tienes ¿Me la pasas? No, no, no Toda la mitad Ah, tengo dos Stacks Vasquez Fucking Moscos What the fuck ¿Y yo para qué Quiero esto? Ah, ok Ok ¿Qué opinas Cerca de la inmortalidad Del cangre? Este Que nunca le he tenido Esa madre ¿Qué significa? Este Ya tengo 24 de iron Este ¿A ti ¿Qué te falta? Me falta Una novia Ya Me falta Estoy A julio Ahorita ¿Tienes todo La armadura? No me faltan Este Los Los Pantalones Y el La cabeza El casco Va, va, va Exactito Ya tenemos Todo Este Déjate Paso Tu pantalón Y Todo Este ¿Es Levi's? Sí Sí lo grabaste ¿Verdad? Ah, sí Sí Libro de aquí Este ¿Qué más me falta? Ay, güey ¿Qué? Este Y es que ya es de noche Sí, sí, sí Es que ya es de noche Y Y yo me salí bien Hardcore Yolo Yolotl Yolotl ¿Quieres que te ayude a poner la Toda la piedra? No Están aquí arribita, ¿verdad? Sí Grabas porque puede caer Porque aquí Termina Va, va, va Y este Esto A ver entonces A ver, deja Abro mi mente Usar mi Imaginación Imaginación Este, déjate Quito Esto Pero bueno Ya mejor lo dejamos Para el siguiente capítulo ¿Verdad? Va, va, va Cámara Entonces No olviden Suscribirse Denle likes Partir Cargarse el video Quieres los dos maestros A su abuela A su tío A su novia A su amante A la ex esposa A la ex esposa A la señora Like A darle de los tamales Cuando pase Ajá, señor Si vieron un nuevo video Tenga Que diga Mientras menos Está mal Que haga el rap Cámara Nos vemos en el parque Sin episodio Goodbye Hay un invitado De hecho En el anterior capítulo También estuvo Pero no lo presentamos Es de El primo Y un amigo La gastrita De hecho Jajaja Jajaja